ya lo que mi gente aquí r de ángel y sea bienvenido a un nuevo vídeo mi gente estamos jugando el esquivar y dob mira dice zona segura pero segura de que ok mi gente ahí están los toiles mi gente los toiles mi gente dejen su like porque nadie se nadie se ha enfrentado a ello mi gente r de ángel hoy lo hará sin una arma sin nada porque la violencia no es buena a puño limpio mi gente r de ángel a puerta que lo que aquí tenemos como un arsenal y creo que aquí tenemos un seguidor se llame starling starling si viste vídeo r de ángel yo todos los mensajes que le escribiste pero no puede responder porque estaba grabando y ya tú sabes me pese el teléfono pero gracias por el apoyo mi gente si quieres jugar conmigo como estar y no olviden dar like y comentar y darme la idea para que juguemos que lo que aquí estamos como en el edificio de ellos se llama toilet corporation mi madre ya tenemos un retrete de oro mi gente y lo estamos coleccionando mi gente ya ustedes saben el de ángel de la vuelta mi gente que a lo que ahora sí vamos de aquí para que a lo que ya conseguimos uno y tenemos que lograr que lo escribir y dos no nos atrapen mi gente que a lo que aquí hay una base secreta que hay pila de toilet de oro creo que se ve muy sospechoso mi gente cualquiera pensaría que es inofensiva y que nadie me puede atacar pero hay que estar vigilando aquí tenemos otro toilet de oro y vamos a ir activando esto mi gente que lo que no sé si es una señal para que yo vengan pero lo motiva es mi madre mi gente esos toilet de dios mío menos que esos toilet tan sin bajar mi madre mi gente deje su la imagen de mi madre de la themselves 880 pero que está molido no 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 mini del aire para partido